Yo he trabajado, por ejemplo, como consultor para Odebrecht. Nada menos. Nada menos y nada más. El verdadero malo de la película. Me conozco la operación Lavallato. Trabajaste durante el Lavallato. Sí, sí, claro, evidentemente. Entonces te digo, los consultores empresariales somos un poco como los abogados. O sea, yo evidentemente trataría de minorar el problema reputacional que estas empresas tienen. Pero no te quepa la menor duda que hay que partir, no solamente ya de un arrepentimiento y, por supuesto, de la asunción de las responsabilidades civiles, penales, económicas, que eso no depende de nadie, sino de la judicatura, es decir, del mundo judicial. Pero es más, es que yo creo que evaluaría también la viabilidad de la empresa. Y si de ese análisis... Pues nos podemos quedar sin empresas acá, porque están todas las empresas que... No, vamos a ver, Diego, vamos a ver, Diego. Y yo aquí además quiero romper una lanza porque... Es más, yo no sé si en algún momento escribí algo, pero hay algunas empresas que han sido recientemente excluidas del tema de los cuadernos, como por ejemplo es Techín. Y Techín, y Paolo Roca, que es uno de los grandes empresarios de este país, fue vilipendiado, como lo han sido otras empresas y otros dirigentes o CEOs, que evidentemente sí había razón para esa acusación. Luego, por tanto, cuidado con las generalizaciones. Y activ advertising. Y activar la torre.